Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por mi compañero Narciso Martínez Fernández y su servidor Serafín López Hernández. En este video vamos a exponer, vamos a explicar el tema de razonamiento monótono y conocimiento no monótono. Esto en la materia de Inteligencia Artificial impartido por el ingeniero Juan Francisco Rocha Aguilar en el noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de EVAN. Bueno, a continuación podemos observar lo que es nuestro contenido a grandes rasgos. Vamos a tener el concepto de monotonía. Vamos a tener también la monotonía, es aquella forma de comunicación que... Algunos ejemplos, razonamiento monótono, el concepto, un pequeño análisis. Una lógica monótona no puede manejar varios tipos de razonamientos, como el razonamiento monótono es parte de la lógica clásica que abarca lo siguiente. Lógica proposicional, lógica de primer orden o lógica de predicados, tres ejemplos de razonamiento monótono, razonamiento no monótono, esto, el concepto, un pequeño análisis. Tres ejemplos de razonamiento no monótono, las conclusiones y por último tenemos lo que son las referencias bibliográficas. A grandes rasgos estos son los subtemas que vamos a estar llevando a cabo a lo largo de este video. Concepto, monotonía. Nos dice que la monotonía es la uniformidad o falta de variedad o de matices en cualquier cosa. La palabra como tal proviene del griego monotonía, que se compone con las raíces monos, que significa único, y tonos, que traduce a tono o ritmo. De allí que como monotonía también se denomine la uniformidad o igualdad de tono en quien habla, canta o hace música. La monotonía es aquella forma de comunicación que refleja el desconocimiento de la variedad del léxico, existe una pobreza en el lenguaje, usa los términos parecidos o imprecisos para expresar ideas o pensamientos, repite vocablos, vagos o imprecisos que restan calidad a la información, así como también hace el uso de verbos que sirven para todo propósito. Algunos ejemplos son, tu perro es de una especie poco común, cuando bien podría ser tu perro es de raza poco común. No sé a qué cosa te refieres, no sé a qué tema te refieres. El maestro es algo extraño, el maestro es un poco extraño. Le puso una carta al amigo, le envió una carta al amigo. Y por última tenemos, hacer una casa, cuando bien podría ser, se podría decir, construir una casa. Concepto, razonamiento monótono. Nos dice, es el tipo de razonamiento que sigue un enfoque diferente hacia el proceso de pensamiento. Utiliza hechos, información y conocimiento para sacar una conclusión sobre el tema. Pero, el punto principal es que, su conclusión permanece fija permanentemente, una vez que se decide. Porque incluso, si se agrega nueva información, o hechos a los ya existentes, la conclusión sigue siendo la misma. Esta nunca va a cambiar. Análisis. Es el tipo de razonamiento que contrasta con el razonamiento deductivo estándar. Este último es el más utilizado en las matemáticas. Una de las aplicaciones más comunes para este tipo, de este tipo, perdón, es el juego clásico llamado Sudoku, ya que lleva el razonamiento de manera deductiva, es decir, utiliza hechos conocidos para llegar a una solución, o a una conclusión lógica, que es de antemano, pues, verdadera. Una lógica monótona no puede manejar varios tipos de razonamiento, como el razonamiento por defecto, el cual nos dice que los hechos pueden ser conocidos únicamente por la carencia de evidencia. El siguiente es el razonamiento abductivo, el cual dice que los hechos solo se deducen en calidad de explicaciones probables. El razonamiento acerca del conocimiento, en donde la ignorancia de un hecho debe ser retractada cuando el hecho sea conocido, y la revisión de creencias en donde el nuevo conocimiento puede contradecir a creencias anteriores, obligando a revisarlas. El razonamiento monótono es parte de la lógica clásica que abarca lo siguiente, deducción lógica, que consiste que a partir de unas premisas representadas con símbolos y a través de unas reglas, obtendremos siempre una conclusión. Tenemos el siguiente enunciado. Los símbolos representan los conectores o conjuntores, los que se muestran en pantalla. Se encuentran letras enunciativas y símbolos auxiliares. Tenemos el siguiente ejemplo que dice, Si llueve, entonces uso paraguas o no salgo de casa. Se da el caso de que llueve, por lo tanto no salgo de casa. Bueno, paso a continuación a mi compañero Narciso para que continúe con la explicación de este tema. Lógica proposicional PST, pero también utiliza anotación P1, P2, P3, P4 y P5. Por ejemplo, P1 pasaremos la materia de IA. V, P1 igual a V, verdadero. P2 igual a hoy, es un día soleado. V, entre paréntesis, P2 igual a falso. Lógica de primer orden o lógica de predicados. En un sistema formal diseñado para estudiar la interferencia de los lenguajes de primer orden, ésta tiene un compromiso donde la realidad implica además objetos relacionados con ellos. Por ejemplo, María es madre y Antonio es hijo de María. Toda madre ama a sus hijos. Tres ejemplos de razonamiento monotón. Deducción lógica Si graniza, que sería G o nieva, N, entonces uso paraguas, que sería AP. O no salgo de casa, que sería S. Será el caso de que graniza G, por lo tanto no salgo de casa. G, B, N, es AP, S, coma G, S. Lógica preposicional. Me gradué del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, que es verdadero. P2, hoy es el fin del mundo. V, P2 igual a falso. Lógica de predicados. Edgar es papá. Mi hijo. Todo padre ama a sus hijos. Razonamiento no monótono. El razonamiento no monótono es un sistema de razonamiento el cual, después de la dicción de nuevas sentencias, se puede invalidar teoremas concluidos anteriormente. Esto permite estudiar el razonamiento basado en el sentido común, moderar reglas con excepciones, actualizar creencias después de nuevos descubrimientos o tener en cuenta las omisiones. Análisis. El conocimiento no monótono es una forma de razonamiento que contrasta con el razonamiento deductivo estándar de la manera. Decidimos que todos los seres humanos son mortales y que Sócrates es un humano. Por lo tanto, por simple razonamiento, que Sócrates es mortal. Nada se puede sumar a nuestro razonamiento que cambie esta conclusión. Análisis. En la inteligencia artificial, este tipo de razonamiento y sus aplicaciones son sinónimos de estudio de técnicas formales de razonamiento por default o por defecto. Es decir, que para formalizar los procesos de omitir conclusiones que son razonables, al tener ausencia de información o teniéndola, y que los hechos conocidos no son estrictamente garantizables como ciertos, de tal forma que al adquirir un nuevo conocimiento se modifica e incluso se invalidan los conocimientos previos que tenían almacenados. Tres ejemplos de razonamiento no monótono. Yo digo que Juan y Pedro no son hermanos, y como ninguno de los dos me lo ha dicho, por lo tanto, presupongo que no son hermanos. Sabiendo que Fénix es un ave y la mayoría de las aves vuela, por lo tanto el ave Fénix puede volar. Al menos que el ave Fénix sea un avestruz y los avestruces no vuelan, entonces el ave Fénix no puede volar. Conclusión de este tema. La inteligencia artificial se interesó desde sus comienzos por desarrollar teorías acerca del comportamiento de agentes que deben extraer conclusiones a partir de la información dada. Dicho artefacto debe poseer varias formas de conocimiento y creencias acerca de su mundo y debe usar esta información ulterior acerca de aquel mundo con el fin de tomar decisiones, planificar y realizar acciones, responder a otros agentes, etc. El problema técnico para la caracterización de patrones razonables que requiere semejante artefacto inteligente y realizar computacionalmente. Referencias bibliográficas, tenemos tres referencias bibliográficas en las cuales pueden revisar nuestro material y muchas gracias.